La animación es Alba García que está trabajando en un proyecto bien especial en Stop Motion, así que muchas gracias por estar con nosotros aquí en The Película. Y mi primera pregunta para ti, ¿por qué Stop Motion? Porque Stop Motion dentro de toda la animación, para mí, o sea, requiere mucha dedicación y enfoque disciplina, pero es como que lo más difícil, así que ¿por qué decidiste ser particular? Por eso mismo, porque es un arte que es bien artesanal, y yo hago miniaturas y mi enfoque es en el detalle, y el cine, yo he hecho dibujo animado, he hecho animación en computadora, pero Stop Motion es un arte cándido, es un arte que te lleva a un mundo que es real, pero que tú le estás poniendo emoción en la atmósfera, y le estás llevando al público a vivir, que se reúna en un sitio fantástico. Pues eso suena bien, bien bonito, pero por ejemplo, tú cuando me estabas enseñando las primeras imágenes del proyecto que estás desarrollando, me estabas explicando un poquito del proceso, cuéntale un poquito al público, ¿cómo es? Como por ejemplo, para coger esa ceñita, que quizás es igualmente un segundo, diez segundos en tu cuartometraje, ¿qué requiere poder ponerlo en pantalla? Bueno, tú necesitas una marioneta que está en un set, como este set que está aquí, entonces vas preparando, son veinticuatro fotografías, significa un segundo de animación. Ahora, si tú no hiciste algo bien, los incrementos fueron o un poco largos o un poco cortos, y cometes un error, tienes que empezar toda esa animación de nuevo. Y yo estoy haciendo un cuartometraje de diez minutos, estoy estimando que va a tomar de ocho a diez meses. Sobre dedicación, en un cuartometraje cuando uno se sienta a ver cualquier película, lo que engancha al público es la historia, así que ¿con qué historia te estás casando para trabajar esos ocho o diez meses? ¿Cómo lo describirías? Bueno, como artista, uno escribe de las historias que nos hacen ser humano. Por eso es una historia de alegría, de coraje, una historia triste. En este caso fue una tragedia que me tocó hace diez meses. Una de mis estudiantes, tengo unas estudiantes gemelas que desde que eran pequeñas yo les enseñaba arte, yo como que las vi crecer. A una de ellas yo las ayudé para que fuera a Disney University y yo les di la carta de la primera recomendación porque ella es artista y ella se desempeña como yo la profesora. Su hermana gemela falleció hace diez meses. Ella durmiendo, la mamá la encontró que durmó en un ataque epiléptico. Yo al ver a la que él más apegado a mí, sufrí la pérdida de su hermana, verla que cada vez que se veía en el espejo, se veía a su hermana, que era hermana gemela epiléptica, y yo no pude dormir por muchas noches y en una de esas noches me llegó la inspiración como yo puedo reunir a su hermana con su hermana gemela y ella falleció. Y ahí fue que nace la historia de una inventora en el futuro decide crear un portal de tiempo web, paso o time travel, portal, para buscar a su hermana en otro universo. Ella y toda su familia está tan inspirada que ellas me están promoviendo y tú vas a lograrlo y vamos a hacerlo juntos y eso es lo que me está inspirando más porque es un tema universal, todo el mundo ha perdido un familiar, un ser humano que uno ama y esto es lo más importante, una película tiene que tener el sentido universal, de cualquier emoción pero universal y que todo el mundo se va a ir en el público. Precisamente estamos en la era donde se hace cine en grupo y en comunidad, así que esperamos que todos los que nos están viendo ahora mismo en sus casas te haya quedado conmovido con esta historia y entonces si quieren donar o para poder apoyar tu proyecto, ¿cómo pueden hacerlo? Estoy en un website que es un crowdfunding que va a recaudar el mundo, se llama Indiegogo, pero si vas a mi website hay un link, un enlace que la persona puede clickear en ese link y allá lo lleva directo. Entonces una de las recompensas que tenemos es que las personas que donen cierta cantidad pueden aparecer los nombres de ellos en la película, en los créditos. ¿Pueden donar el nombre de tu website para poder ponerla en pantalla ahora mismo? Fantasiation.com Bueno pues ya lo saben, ahí pueden ver el trabajo de Alba y ser productores de cine y stop motion que es un género que a mí me encanta. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por estar aquí. Y de una bonita talentosa que quiere hacer cine, nos vamos a este behind the scenes de una producción de Hollywood, que es el film en Puerto Rico. Perfecto.